Noticias de la Kings League Gemita, presidenta del equipo porcinas de la Queens League, ha protagonizado una polémica al dirigir sus críticas hacia Ibai. Gemita no escatimó en palabras para atacar a Ibai y defender a De Grefg, generando sorpresa y confusión entre los seguidores de ambas ligas. Es muy bueno la verdad. Pero escúchame Ibai, tú te metiste en cabina con Perchita, ¿no? ¿Cómo? Sí, eso fue raro, no hay que hablar de eso. Sí, sí, fue muy raro, fue raro de eso simplemente por cerrar la carpeta IW y en realidad a The Kings. Gemita, al enterarse de esta visita, expresó su malestar en un enérgico discurso en su programa en línea. Sin pelos en la lengua, Gemita arremetió contra Ibai por estar en la cabina de Perchita. Ibai ha cuestionado su lealtad y sugiriendo que ahora estaba del lado de los Aiyans, equipo de su ex-Tegreff. ¿Lo de que Gepita ahora defienda a De Grefg estando en porcinas? Sí, pero esto... Una menos, ya está. La amiga la semana pasada fue en contra de De Grefg. 23, ya está. Al principio fue Paula Gómez, no eres Gemita, no pasa nada. Vamos, una menos. Paula Gómez dicen que aún sigue, aún está siguiendo a las jugadoras de Gijantas. Las puso a seguir cuando ya... No le da río. ¿Qué opinas? ¿Ves a Gemita siendo parte de las Aiyans en el próximo split? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.